Buenas, aquí estamos como todos los días, bienvenidas a nuestro canal Fly. Vamos a sacar unas cuantas cositas Ceci y yo. Alguna que otra novedad, como lo que llevo yo puesto, que es súper mono pero ya lo conocéis. Este chubasquerito lo conocéis en otro color, que lo hemos tenido hasta ahora y ha venido en reposición. Que es este chubasquero de este color. Reposición chubasquerito en este color y como novedad de nueva colección, este negro. Nos ha pedido mucha gente, porque bueno, esto es una prenda de verano, que no abriga mucho, que se puede meter en la maleta, no ocupa nada, no arruga. Y viene fenomenal para esos días en los que hace calor pero que llueve o hace viento. No tiene por qué llover, también puede hacer viento y nos vale para ello. Y como nos habíamos quedado sin tallas, lo hemos vuelto a pedir y lo he dicho, en negro como color nuevo. Talla normal, yo he puesto una talla S. Ahora enseño los detallitos, por si alguna de vosotros no os acordáis. Pero bueno, tengo este color en la mano porque se ve mejor en este color que en negro. Que bueno, en negro, más o menos ya veis que es negro, pero aquí se ven bien los detallitos. Talla SXS a XL, este color clarito son 25€ y el que yo llevo, que acaba de llegar, son 29,95€. Llevo puesta una talla S, es una prenda, bueno pues que es para llevarla un poco amplia, no deja de ser un cortaviento, es un chubasquerito de verano. Y la verdad es que yo antes puse la XS y me quedaba parecida a la S. La S me queda un poco más amplio, pero así me valdría para poner más adelante un jersecito debajo para cuando haga un poco más frío. Y ahora pues lo entallo. Conclusión, coger vuestra talla. Esto es una prenda en la que tenéis que coger vuestra talla y tiene que quedaros flojita. Porque yo ahora nada más que llevo un tirante. Y lo dicho, si os queda bastante floja, lo bueno que tiene es que se puede entallar en la parte de la cintura. Tiene gorrito que no se quita, pero tiene para entallar. Capucha, capucha, gorrito, gorrito, capucha, tiene capucha. ¿Gorrito es este? Mira, bueno, este es un sombrero. Este es un sombrero, Mari. Hace un poco de ruido de paz. Estamos aquí prendiendo. Claro, sí, cochubasquía de sombrero. No, pero hablando de gorritos nos queda este. ¿Y qué cuesta? 22,99. 22,99. Vamos, maravillosa. Para el sol y para la lluvia. Lo tengo todo. Un completo. Ya llevo la maleta hecha. Pero nunca sabes lo que te va a pasar. Además de verdad, ¿eh? Cordoncito en la parte de la capucha. Cremallera súper fácil de bajar y subir porque es de plastiquito para que no se oxide y baje y suba perfectísimamente, como acabo de decir. Evillita al final. Elástico en las mangas por si queréis arremangarlo. Elástico. Porque no deja de ser un chubasquerito de verano. Finito, finito. Y es más largo por detrás. Mirad qué mono. Es que además queda súper mono, ¿eh? Es una prenda que, si no tenéis una en el armario, que seguro que tenéis alguna, es el momento de coger un color como novedad y darle un poco de color. color o una básica negra. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te corté? Nada importante. Nada importante. Bueno, pues está. No importa. Que yo creo que Instagram te voy a quitar la opción de fijar los comentarios porque me resulta imposible. A que no se puede fijar, ¿no? ¿O soy yo un poco corky o no? No, no, no. Eres corky porque también me pasaba a mí el otro día que no me dejaba fijar. Mira, te calcas y no nos deja fijar. Bueno, en Instagram. ¡Ay, sí! Mira, fijar. Yo soy corky. Eres corky, Mari. No. Verde, 25 euros, tallas XS, XL, que no teníamos tallas pero ya las tenemos, que ha habido reposición. Reposición de todas, ¿no? Vinieron todas las tallas, ¿no? Vale. Ya están en la página web, plegijón.es. Y el negro, que es el que acabo de explicar con todos sus detallitos, 29,95. Recordad que estas prendas así un poco basiquitas, luego no las hay. Y luego en septiembre, cuando ya os apetezca, que a lo mejor ya empieza a llover un poquito. ¡Ay! Ese chubasquero que teníais básico, que no arruga y que ocupa poco y que es perfecto en todas las ocasiones. ¿Lo hay? No, ya no lo hay. Hoy me lo decía una chica que se llevó un vaquerito de los grises que llegaron nuevos. Dice, es que estas cosas básicas las hay a principio de colección y luego cuando realmente las necesitas un poco más adelante, no las hay. Y merece la pena, de verdad. Es una prenda muy recurrente en todas las ocasiones, de verdad. Me parece muy práctica, es muy práctica. Porque mira, luego hacéis así, pa 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 pi 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 pi, pa la maleta o la mochila y no ocupa nada, mira. Bueno, debajo llevo esta blusita, solamente la hay en negro. Es una blusa, pues como veis, básica, pero es muy mona. Es más larguita por detrás, tiene aberturitas laterales. Es totalmente abotonada, pero el botoncito viene camuflado. Tirante ancho, el... Tirante ancho, sí. Sí, la parte del escote, sí, tirante ancho. Sisa, sisa. Tirante ancho, digo. El escote, es como que la mente me va como más rápida hoy, ¿sí? Sobre todo. Porque estoy pensando en el tirante y estoy pensando en el cuello. Es como que queremos hacer un vídeo rápido y la mente me va más, más, y no puede ser. El escote, mirar qué mono, porque el escote hace efecto... Efecto pico, pero el botoncito llega hasta ahí y hace un efecto pico así como muy mono y queda en su sitio. Así, pesadito ahí, pegadito al cuello, muy mono. Es fresquita, yo creo que es poliéster. No miramos composición, ¿eh? Sí, poliéster y elastano, exactamente. Tiene un poquito de elastano, pero talla justa. Llevo puesta una talla mediana, talla justita, ¿eh? Pero es muy fresquina y muy socorrida. Es una blusita de fondo de armario, ¿verdad? Era de 27 euros y queda en 15. Así como que no quiere la cosa, hemos hecho una rebajita nada más llegar. Hay tallas XS a XL y repito, talla justita. Llevo puesta la talla mediana y talla de aquí, de pecho. La parte de la cadera es un poco más elástica. Si tenéis más talla de cadera que de pecho, no pasaría nada, porque a lo mejor se os posaría en la parte de la caderita y ni tan mal. Y si no, podéis meterla un poquito por dentro. Y también quedaría guapa metidina por dentro, ¿eh? 15 euros. Se llama Grace. Y hay todas las tallitas. Tiene un detalle también en la parte de atrás que es un pliaguito, ¿no? Sí, es. Sí, sí. Una pinza ahí. Ah, ¿no? Un pliagín, sí. A lo largo de toda la blusa. Eso es. Un pliagín. Y... No sé, es muy sencillina y mona. 15 euros. La verdad es que está muy guay. No, no. No, no, no. No, no. No, no, es de nuevo eso. Reposición, Mari. Vale. Aquí en el backstage hablándonos entre nosotras dos. Vale. Y por último de mi look, novedad de pantaloncito grisáceo. Es como un gris lavado a la piedra o algo así, ¿no? Exactamente. Eso de la sala, que es muy guapo. Bien, 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 bien. Eh... Es un pantalón de tiro alto. Mirar dónde está mi ombligo. Y es bastante altito. Pero no es de los que agobia ni aprieta. Porque es muy elástico desde arriba. ¿Vale? Desde arriba. Quiero decir desde cintura hasta la parte de abajo. Sí, es pitillo. Pero es como no llevar nada. No, no. Tiene pinta de ser ultra cómodo. Que lo saqué y lo toqué. Exactamente. Es muy fino. Y mirar, es muy elástico. Llevo puesta la talla XS. Soy una 36-38. Tengo 94 centímetros de contorno de culete. ¿Eh? Mirar, eh... Tiene un poquito de cusab y el bolsillo que es alto hace culete así. Mmm... Guay. Guay. Que levanta el pandero. Sí. Levanta el pandero, ¿verdad? Está muy guapo, ¿verdad? Sí. Es totalmente pitillo. Eh... Tallas XS a XL. No tenemos uno para enseñar el lavado, ¿eh? Sí. ¿Hay uno cerca? Bueno. Bueno, es que directamente lo hemos sacado de la caja. ¿Hay uno cerca? Sí, en la caja. Sí, en la caja. Somos ansias. Ya lo dijimos ayer en el rey. Que somos unas ansias y queremos sacarlo todo y enseñarlo. Mirar el lavado. Mirar el lavado. Ah, voy a quitar la etiqueta. Ahí. Mirar. El lavado es gris. Gris. El lavado a la piedra. Así como con tintas negros. ¿Eh? Y es muy elástico y muy fino. De verdad. Es como no llevar nada. Tiro alto. Cremallera botón. Trabillitas para meter el cinturoncito si queréis. Y con este tipo de pantalones quedan guapos. Las camisetas cortas tipo a la del nudo que tenemos de rebajitas. Que son cortitas. Que queda la altura justo del tiro. Exactamente. Para eso son esas camisetas. El chalequito corto que tenemos de rayas de rebajas. ¿Eh? Esas cositas cortas quedan muy guapos con este tipo de pantalones. Porque os hace la pierna muy muy larga. ¿Eh? Cuanto más tiro, más alto, más larga hace la pierna. ¿Eh? Dos largos. Y dos largos. Llevo puesto largo 30, que es el corto. El largo me quedaría por el tobillo. Si os gustan los vaqueritos así cortos para el verano, con playerito o taconcito, queda muy guapo este tipo de cortes. Luego en invierno no pasa nada porque luego en invierno ponéis la bota y metéis el pantalón y no sabe nadie si es corto o largo. O sea que no dejéis de comprar un pantalón corto porque luego pensáis y en el invierno ¿cómo hago? Pues... Lo mismo. ¿Vale? Lo mismo. Eh... Nada más. Dos largos. Largo 30 y 32. Es el que llevo yo. El 30. Llevo puesto una XS. Con lo que talla amplio. Estira mucho. Ceci que lleva una 40 llevaría una talla S. Mar yo creo que también. Si tira una S. ¿Vale? Es para llevarlo pitillo. Si dudáis entre una talla y otra y cogéis una más no pasa nada porque os quedaría un poco más flojito pero ni tan mal. ¿Eh? Pero si queréis llevarlo apretadito, coger talla tirando a pequeña. Yo creo que ya está, ¿no? Opa. Bien. Entonces, os cuento. Uy, que me he encastelado estoy. Ah, el amar desde la playa. No se está viendo. Sí, sí. Ya vi yo que estaba en la playa. Muy bien, muy bien. Ya me lo dijo antes. Te voy para la playa de accesorios. Que ya no te vayas a quemar. Ojo. Bueno, a ver. Traigo una reposición y algo de temporada. Ha sido una combinación de rojo y negro. La faldita que os voy a enseñar es la que es la reposición. Es la Kali. Una falda tubo. ¿Cómo se escribe? Kali. Kali. Sí. Es una falda tubo, pero muy elástica y es encerada. Un poquitín. ¿Vale? Haces el efecto. Eh... Kali. Sí, hombre, sí. Se lo acabo de poner yo para arriba, para arriba. Ya, pues tú sabes cómo se escribe, pero los que no sabemos cómo se escribe... Kali. ¿Con y o con y latina? Con y latina. ¿Vale? 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 Repito, recapitulemos. Falda. Un poquitín tubo, pero es muy elástica. Eh... No es mini falda, ¿vale? Es casi por un poco por encima de la rodilla. Hace como si fuese efecto eso, encerado, pero como si fuese lejano. A ver, déjame ver. El ticket. Con C. Me caches la más. Sí, claro. No me preguntaste... De la C no me preguntaste nada. No, no, ya, ya. Me preguntaste que sigue griega. Pues ahí llega C. Es que suena, hombre, en inglés con K, tía. Kali. Sí, Kali de toda la vida, de Mari. Bueno. Lo que sea. Entonces, yo he puesto una talla mediana. Gema una talla S. Bueno... Yo estoy entre una XS y una S. Gema está entre una XS y una S. Yo llevo una talla mediana. Es que la XS... Es que es muy elástica. Sí, exactamente. Y la XS me quedaba tubo-tubo, como la saqué en el ring. Sí. Pero la S me quedaba un poco más flojita y también... Pues eso. Está online. Eh... Cuesta... 29,99. Y tenemos desde XS hasta L. Exacto. Que lo sepáis. Vale. Y la he combinado con este top, así... Que nunca sabemos qué color llamarle. Si... Si pimentón... Si quisquilla... Rojo no es... Es así un tono, como lo podéis comprobar. Si no en la web, podéis saber el color muchísimo mejor. Es un top que tiene dos formas de ponerse, podría decirse. Si subís... Así tiene el escote cuadrado. Y si bajáis los hombros, porque tiene un poquito de elástico, que ahora os lo enseño. Pues podéis ir así, paseando por el muro, por la playa y no dejáis marcas. A mí me gusta dejar uno y uno. Si hubo un... Uy, se me cayó. Hacer un yuma. Hacer un yuma. Luego tiene botones de arriba a abajo. Quedaría así. ¿Vale? Para que veáis cómo... Cómo es. Eh... Es sueltecito. Y es... ¿Qué es? ¿Qué es? Lino. Espero que os he quitado para que veáis un poquito mejor. Es... Es... Eh... Lino, ¿sí? Y viscosa. Así que guay, es lo que he comentado. Que ni tan malo. Mirad el... El género. Boba. Mirad el género. Oye, Boba, tú. Qué guapo. Y los botones... Gratis, ¿no? Nacaraos. ¿Qué te crees? Mirad. Súper chulis. Vale. Y como podéis ver en esta que os enseña, que les estaba dando un poco así, arrugá, es que, si queréis, le podéis hacer un nudito. Ay, qué mona. Por eso es que ella estaba arrugosa, porque en un momento una chica le hizo un nudito. Una chica, no, nosotros es para el escaparate. Que cagáis. Ay, qué mona te quedaste. Y así. Y con el pantalón alto que yo acabo de tapar. Exactamente. Entonces, lo que no me dio ahora la cabeza para mirar desde el precio... Pues es... No me dio ahora la cabeza para mirarte. Sí. Es jesmillo. Jes... Mentira. Jesmilo con J. 26,99. Y hay X... De XSL. ¿Vale? No sepáis. Y... Y eso. Ya está en guinness. De siempre. Y hay una falda a juego del mismo tono. Sí, que yo puse el conjunto en una foto y quedaba divino. Y esta también es jesmilo. Y también 29,99. Y esa es la colección que tiene lino, ¿no? Sí, sí. Lino y viscosa. Sí. Y talla normal. Normal, normal. Normal, normal. Normal, normal. Muy bien. Pues nada. Ahí estoy yo. Eh... Yo hoy salgo de sport. Y... De rebajitas. Ay, que me atragando. Perdón. Sí, pasa por detrás. Sin problema. No, no, tranquila. Espera. Quítame... Quita eso de ahí. Sí, sí. Es mío. Ahí lo azote yo. Muy bien. Quité la ropa y lo azote ahí. Vale. Eh... Sudaderita de rebajas y short de recordatorio. Eh... También de rebajitas. Hoy salgo yo toda rebajilla. Eh... Eh... La sudadera... Uy, qué susto. La sudadera es talla única. Y... Hay dos modelos y tres colores, en resumen. Esta es eh... La que es blanca. Con los rayitos. Y el smile. En... La tetilla. Y con capucha. Este tipo de... Y no con gorritos. Con gorritos. Con gorritos. La madre que la trajo al puerto, dice. No. Con capucha y no con gorritos. Será gamberra. Este tipo de sudaderas, ya sabéis, son atemporales. O sea, es que esto se pone en el verano cuando hace un poco de fresqui y te quedas por la noche. O cuando sales a trabajar por la mañana a las siete de la mañana que hace rasca. Eh... Por lo menos aquí. No sé dónde estaréis vosotras. Pero me parecen muy facilonas de... De combinar con todo. Además son sudaderas que son finitas. De algodón. Pero... Os enseño el tejido. Que estamos ahí cobrando y luego se solapan las conversaciones y no se me oye. Eh... Tejido finito. Tiene el astano también y es talla única. Da perfectamente hasta una talla LXL. Mirad. Es amplia. Vale. A mí me gustan este tipo de sudaderas que te las pones ahí de cualquier manera. O la puedes poner larguita con un legging. Sin problema. Eh... Luego hay el precio. Pues son veinte euritos. Eh... Tenéis esta naranja. De... Buenas vibras. Aquí en... En inglés. Naranja. Talla única. Veinte euros. Dos. Y... La negra. Que es igual. La verdad es que cualquiera de las tres son diferentes. La naranja con la frasecilla. La negra con el smile ahí en... En rosa. Y la verde que tiene los detalles de los rayos. La... La blanca con los detalles de los rayos en verde. Que es la que yo llevo. Bueno. Pues eso. Veinte euritos. Las sudaderas. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues en flejijón.es. Si pones la palabra sudadera pues os saldrán estas. Y otras cuantas más. Y... Luego de... Rebajitas también. Pues este... Short de algodón. Que solamente hay esta talla. Es una talla XS. Pero... Talla amplio. ¿Vale? Yo he puesto una talla XS. Pero es... Es amplio. Solo hay esta talla. ¿Vale? Y este color. Es un color beige. Que va así como un poco para con todo. Y me parece el momento de poner este tipo de shorts. Porque hace calor. Vais a la playa. Eh... Pues eh... Un short de algodoncito. ¿Eh? Con cordón en la parte de arriba. Bolsitos. Y no es ni muy corto ni muy largo. La verdad. Es muy práctico. Y lo mejor de todo. Pues que cuesta 10 euros. Ceci se lo acaba de probar. Y... Le vale. Perfectísimamente. Y Ceci tiene una 40 de talla de pantalón. Le queda más apretadito. No tan flojito como a mí. Pero también. ¿Vale? Así que... Esta talla valdría para una XS. Una S. 36, 38 y máximo 40. ¿Vale? Solo hay esta talla y este color. Porque... Y son 10 euros. Ceci, ¿cómo se llama...? Perdón. ¿Cómo se llamaba este... Sol? ¿Lo pusiste en pantalla? Este Sol. Sí, pero se me fue. Vale. Eh... Se llama... Ali. O con N-E-Y. A-L-E-Y. A-L-E-Y. O sea, sí. A-L-E-Y. A-L-E-Y. Ja, 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 ja. Y 10 euritos. ¿Vale? Y la sudadera, 20 euros. Y leo por ahí... ¿Qué ponen por aquí? Buen fin de semana. Eh... Sol. Que podáis disfrutar de un buen tiempo. Que sacáis cada cosa así. Tuviese... Bueno... Bueno... Cosas... Ponen cosas guays por aquí, eh. Mola que pongáis comentarios. Y por favor, contestar a las historias. Que... Hacemos preguntitas para que... Interactuáis. Que nos mola. Yo hoy puse la foto de mi desayuno. Y a mí me mola saber también, pues, lo que desayunáis vosotras. Eh... Que sé que muchas me contestáis. Pero mola. Mola mucho. Bueno, pues... Ceci, ¿vas a sacar algo más? No da nada, ¿no? No da tiempo. Bueno, nada. Si me das un segundo, sí. Ya. Es que no sé ya qué contar. Es que estamos solas y vamos a sacar otro look. Pero bueno... Así ya se lo suena y ya no. Hasta luego. Gracias a ti. Chao, chao. Bueno, pues Ceci iba a sacar este vestidito. Que no da tiempo. Eh... Ya es lo que hay. El directo es lo que hay. Porque estamos solas. La idea era esa. Ceci tuvo que atender. No se pudo cambiar. Y... Es lo que hay. Es lo que hay. Eh... Yo de este vestidito puse una talla S. Ceci se iba a poner una talla mediana. Es un vestido midi. Y es perfecto pues para el veranito ir a la playa. Es un recordatorio, ¿vale? De vestido. Y ahí haciendo juego, también una falda. Que es lo mismo, pero sin tirantes. Que lo podéis poner también de vestido palabra de honor. La faldita. Que la falda queda súper mona también. Que me la trae ahora Ceci. Eso sí puedo hacerlo. Bien. Eh... Con J... Dos n's y griega. Es esta colección que se llama así las dos cosas. Y la faldita es esta. O sea, Jenny. Jenny. Jenny, Jenny. Eso sí que lo... Sí, sí, sí. Tiene razón, tiene razón. La faldita también se puede poner como de vestido de palabra de honor. Sí. Y talla normal las dos cositas, ¿vale? Y es un nido de abeja que no aprieta mucho. Que es flojito y es cómodo. ¿Vale? No son estos nidos de abeja que haces así y no te puedes mover. ¿O qué hace el lipo de Ceci de las dos en punto? Sí. Bueno, son las 13.56. Ahora ahora está rabia, tío. Ja, ja, ja. Es que tía, el lipo de las dos y el lipo de las ocho. Es que parece que lo tienes clavado y preparado. Ja, ja, ja. Pues eso. Eh... Bueno, pues como esto y muchas otras cosas más. Laegihome.es. Eso sí. Laegihome.es. ¿Vale? Recordad. Short, que... A ver, y este short, para que lo busquen, que ponen las palabras short. Por ejemplo... Vamos a hacer que esté arriba del todo y que entre en la web y que lo pueda mover. Ja, ja, ja. Con la sudadera. Pues eso. Eh... Le estaba preguntando a Ceci que si pone, por ejemplo, en la página web la palabra short, ¿esto dónde aparece? En el último... Y aparece un montón de shorts. A ver, tú piensa que eres una chica fly. Que se pone a meterse en la página web. Mete la palabra short. A ver. Sondrán muchísimas cosas buenas. Bueno, pues está bien que lo sepas porque así hacemos como que son ellas y luego las pobres no se vuelven locas preguntando. Aunque sigo, eh. Pues si se pone short, en algún momento te va a salir. Vale. Porque sale muy abajo, muy abajo, muy abajo, ¿no? Voy a hacer que no sea tan abajo. Vale. Vamos a hacer que el short no sea tan abajo. Ja, ja, ja. Se parece por ahí. Eh... Que si vamos a traer más shorts, pues sí. Traeremos más shorts. Sí. Y más vaqueros, además. Sí. Está en el outlet este short. Pero vamos a subirlo. No obstante, para que no se vuelvan locas. Lo sé, Virgen. Sí. Gracias, no obstante, por avisar. Y... La blusita negra también está en la zona del outlet. Pero la blusita negra que acabo de yo de sacar, de 15 euros, la vamos a subir un poco más arriba también. Para que la podáis encontrar y no os volváis locas. Lo vais a ver. ¡Ah! Eso te pasa. Eso te pasa. Se acabó de enganchar. No sé qué hizo. Por eso. Por eso. Bueno, chicas. Eh... No sé si por la tarde podré hacer vídeo yo con Mar. Por eso... Sacamos ahora un poquito más de la cuenta de los sábados. Que solemos sacar solamente dos looks. Eh... Pero si no, pues que tengáis un muy buen fin de semana. Aquí hace muy buen tiempo. Así que aprovecharemos a tomar un poco el sol. Y el lunes vendremos un poco más morenitas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. La ceci como repele la melanina, pues... Ja, 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 ja. Bueno, chicas. Mañana no. El lunes más y mejor. Ja, ja, ja. Chao. Chao. Dale.